El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. ¡Hola amigos de Wikis! Mi nombre es José. Mi nombre es Salame. Y estamos en la semana de... Otras culturas. La cultura. Otras culturas. La cultura. Y hoy les vamos a mostrar un poquito de otras culturas. Así que disfrutemos de otras culturas, porque esto es Wikis. Hola, estamos en Wikis. Y mi nombre es Daniel. Y en esta semana de cultura, vine aquí a aprender con él, con Joe. Él viene a Estados Unidos y cuenta historias. ¡Hola! Y comenzó en un pueblito. Un pueblito muy chiquito. En aquel pueblo vivía una muchacha que era hermosa. No le interesaba ningún joven de su pueblo. No eran bastante buenos para ella. Muchas veces, cuando iba paseándose en la tarde con su abuelita, así como hacían las jóvenes de antaño, decía su abuelita, o se lo voy a decir en inglés. Grandma, when I get married, I'm going to marry the most handsome man in the whole world. ¿Por qué en diferentes culturas encontramos historias parecidas, como por ejemplo la llorona? Bueno, es que todas las historias tradicionales vienen del corazón, del espíritu de la gente. Somos parte de una sola familia. Tenemos las mismas experiencias en la vida, de crecer, de tener familia, de encontrar nuevos amigos. Como las historias vienen de lo más profundo de lo que es, de los seres humanos, terminamos inventando cuentos que son parecidos. Y siendo lo orgullosa que era, María se enojaba mucho con su marido y empezó a tenerles envidia a sus propios hijos. Porque el hombre les mostraba cariño, prestaba atención a los hijos, pero a María no la desahiraba. María agarró a los dos hijos por el brazo y los arrastró hasta el río. La lástima de este tema, pero se cuenta que María arrojó al río a sus propios hijos. ¡Sí! Joe, si alguna vez vio la llorando. No estoy seguro. Creo que no. Una vez creí ver a la llorona, porque vi algo blanco pasando, pasando por los árboles. Y luego se detuvo. Y después de algún tiempo cogí valentía para ir allá. Y era una sábana que se vio volada de la tendedera de una casa central. Joe, ¿cuáles son sus historias favoritas? Mis historias favoritas son los que vienen del parte suboeste de los Estados Unidos. Es que yo me crié en el estado de Arizona. Ahora vivo en el estado que se encuentra al lado de Arizona, que se llama New Mexico. Y como es mi parte del país, me gustan esas historias más que las historias de ninguna otra parte del mundo. Joe, muchas gracias por esta entrevista y por contarnos las historias. Pues gracias a ti y a toda la bella ciudad de Medellín, Colombia, por invitarme a venir a contar mis cuentos y conocer a la bella gente de Medellín. Yo seguiré conectado a la wiki red. Hola wikids, yo soy Gabriela y en esta semana de las culturas me parece muy importante saber diferentes idiomas. Por ejemplo, yo estudio alemán. Y hoy les voy a contar un cuento tradicional de Alemania, llamado Hansel y Gretel. Espero que lo disfruten. Hansel y Gretel son dos hermanos. Y él vive con su padre en un barco mágico. Han solo de las culturas me gusta deúcar. Y él vive con su padre en un barco mágico. Y hoy le va a buscar el take. Sonidos adscrabone por el barco mágico del barco mágico volumen de marco mágico. Esta es Hexel, que es boquense, es en supe, se mezcla y es en supe. Un Gretel arrebató muy difícil. Esta es Hexel, que es blind. Un Gretel, que es tausche, se puede no supe. Un Gretel, que es tausche, se puede no supe. Un Gretel, que es tausche, se puede no supe. Un Gretel, que es tausche, se puede no supe. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Auf Wiedersehen, We Kids. Continuamos en We Kids. Espero que les hayan gustado mucho los videos y quiero hacer un paréntesis acá, Jose, que quedan súper bien estas astas. Muy bien, astas, no cachos, astas. O cachos, como ustedes lo prefieran. Astas. Mañana les vamos a traer más videos interesantes sobre la cultura de otros lugares, como la India y otros lugares. Amigos de We Kids, recuerden nuestro hashtag, culturas en We Kids. Allá nos pueden mostrar, hashtag de... Pues allá nos pueden mandar videos, fotos sobre la cultura que tienen, sus municipios, sus países, sus ciudades. Y, pues, espero que disfrutenlo. Espero que es... Que la pasen buena mañana, porque esto es We Kids. Amigos de We Kids, siéntanse orgullosos de su cultura, porque cada municipio tiene diferentes manifestaciones. Eh, por ejemplo, el mercado es diferente a Itaúi, a Sabreta, a Medellín, y cada uno tiene sus cosas particulares. Y aquí va una frase filosófica inventada por mí. Como era... La cultura... No, la cultura hay que... salvar... No, la cultura hay que... Ah, sí. Como, espérense. Eh, no, no. La cultura hay que... Bueno. Sí, la cultura hay que preservar para nuestra identidad salvada. Es una frase. Porque esto es We Kids. Es súper frase. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.